acaba de empezar pero los fans descubren fraude en la academia de venga la alegría el nuevo reality de venga la alegría inició con el pie izquierdo los fans no están nada contentos con las decisiones de la producción venga la alegría anunció un nuevo reality en su programación matutina hace unos días su propia versión de la academia como parte de los preparativos para la edición real de tv azteca la competencia permitió tener a grandes celebridades no todas cantantes dentro de la edición para poner a prueba sus habilidades sin embargo el estreno el día de hoy dejó ver que la producción podría estar haciendo fraude una vez más los fans de los ratings en tv azteca están cansados de los mismos tropiezos por parte de las televisoras en cuanto a sus decisiones en sus más recientes proyectos por lo que tras la inesperada salida de rubén cerda de la competencia por delicados temas de salud la lista de famosos en la academia de venga la alegría apuntó rápidamente a quien será la siguiente ganadora algo que no dejó nada felices a los espectadores aunque este reality parece más un juego que una verdadera competencia de canto los televidentes de venga la alegría están cansados de tener que ver lo mismo una y otra vez por lo que entre famosos sin talento y conductores que ya tienen todo para ganar la academia del matutino será un completo fracaso el estreno de la academia de venga la alegría sólo trajo consigo opiniones bastante negativas entre ellas las acusaciones a la producción por el posible fraude en la competencia de canto ya que cristal silva será una de las participantes de esta competencia lo que la pone varios pasos adelante del resto de famosos que en su mayoría ni siquiera cantan bien cristal silva subió al escenario de la academia de venga la alegría con una excelente primera presentación sin embargo para los fans de los realities del matutino esta competencia no es nada justa pues no existe nivel de comparación entre la conductora y otros famosos como jorge falcón o ferca quienes no dejaron una buena impresión la carrera de cristal silva es bastante extensa la actual conductora de venga la alegría fue ganadora de los concursos de miss earth méxico 2013 y nuestra belleza méxico 2016 por lo que antes de dar su salto a la televisión se preparó en el ámbito del modelaje y el canto la academia de venga la alegría apenas comenzó y ya es un rotundo escándalo para tv azteca la producción deberá cuidar muy bien sus pasos a partir de este primer programa del reality de canto de lo contrario los fans no pararán de señalar el fraude de la competencia pues no sé qué se refieren con fraude seguramente piensan que la producción de venga la alegría protegerá a cristal silva por ser conductora del mismo programa pero pues bueno vamos a ver cómo avanza este reality de venga la alegría y si es que logra levantar el rating del matutino pero bueno en fin hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima